Hola Hola Me llamo Roque Qué bien te ves Que al tanto no importa quién sea Dígame usted Si me he hecho algo para mí es algo más Una aventura es más divertida si huele a mi vida Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito Me repito más conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se pagan los oyeres y la guerra es que no sé Si te falto el respeto y lo convulco al alcohol Si levanto tu falda me harías el derecho A mi grito sin satél Te renuevo a tu amor Si te parece prudente Es tu propuesta indescente A mi grito y yo te aprecio a tu desnudo estilo A mi grito y me he hecho prudente A mi grito y me he hecho prudente En este brito y te amarás a tu timidez Casi te lo he empecido, a ver que no he escondido Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que sepa que los reír y la muerte es que no sé Si te falco el aspecto, me coloco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A mi grito sin sartez Por el fuego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba, Llego! ¡El fútbol se viene aquí! ¡Gustado! ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¡Gustado! 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 Y bailamos el chaval, y baila lluvan Me y yo, terminamos la canción Terminamos en la calabaza Tu y yo y yo, me y yo Tú y yo, me y yo Y yo, me y yo Tú y yo, me y yo Tú, 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 tú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y sin ti, que hubiera tenido la paz, ando en aquí, fuiste el amor de mi vida. Y al tanto te he dado, no te voy a mentir, y en el amor no te voy a sentir. Y a ti, 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 a ti. Y a ti, 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 ¡Gracias! 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 Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti siempre Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si a vencer por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como seas Si deseas por ti nada un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Sin ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Y me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafías tu león Si me lo pides Me convierto en tu car santo Eres que manda En este humilde corazón Mi devoción Mi devoción por amor Siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres sangre Eres fiel Mi pandillo Y en tu templo Quiero morir Te enciendo una velita En mi armario Luego rezo una oración Mi amor Tú eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Me delata la mirada Hacerme el tonto para que Si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin lúgula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontoras No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre también Love you girl Andas en mi cabeza, nena Todas horas Cada가지고 Adicen Cada mi no Solo soy Cada segundo Cada minuto Maimer Espero que no uso Conocen lo que desconocen, yo me convierto en lobo después de las doce, si no tuviera mi loba pa' que me descoce, me voy con la manada pa' que me destroce, porque en la calle hay mucha compé, siempre lo bueno se corrompe, pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta chica, nunca yo me atreveré a dejarte sola, chiqui chiqui chiquitica nunca sola, por ti yo guardé mi pistola, la gatica no me controla, andas dudando yo lo sé, pero me quiere a la vez, solo pide que le dé, my love, que le dé, my love, que le dé, andas de mi cabeza nena todas horas, no sé cómo explicarte, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte, porque me la paso imaginándote, contigo me casé, por si inquiétame, si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, seré un vagabundo, sin rumbo, sin rumbo, si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo, tú eres mi música, eres mi letra, tú eres mi armonía, eres el agua que me ha jugado la melancolía, santos y ledes, te trajeron esta melodía, convertida en poesía, bebé, para que goce y vacile, estuve, romántico, a los canarios, mamá, que pasó muchacho, que pasó, love you girl, amas de mi cabeza, nena, todas horas, santos y ledes, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, oye, porque me la paso, imaginando que, atentamente, contigo me casé, por si inquietame, amas de mi cabeza, amas de mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada minuto, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada minuto, porque me la paso, imaginándote, imaginando que, conmigo me casé, oye, por si inquietame. Dicen que un lado, es acumplado, pero eso es solo río, es una herramienta, que saque mi amor. En cuanto fuerte, nuevamente, te agonía, y conoces, mis errores, y el egoísmo, de ser dueño, de tu vida, eres mía, mi amor. No te hagas malo, eso fue bien, ya lo sabía. Si tú te casas, el día de tu hora, mis cosas son con risas, que solo es risada, la mujer que ama, y sigue siendo ella, y ella es mía. ¡Hey! Te deseo lo mejor. Y el mejor, soy yo. Sincronización Andrea Orozco. No te asombres si una noche tengo tu muerte nuevamente tierra Y conoces mis errores, el egoísmo desde el dueño de tu vida Eres mía, mira, 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 no te hagas malo que yo vivía ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, el día de tu sol, con risas Y solo es tu estrada, la mujer que daba, sigue siendo vida Te moriste las heridas que ya daba por curadas con limón tequilizar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, para la fianza, para que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recorrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, para la fianza, para que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tú vuelves a las tres, cancelarás Como un invento arte de magia Como el oro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas, pero me ves un llorón Y ese maldito de a ella se confirmo Solo recuerda si me dejas No se va, de que sufriero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no lo puedo Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo Ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Para ti Hasta siempre te amaré Por un abrazar Y el matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Queda un poco el cariñito Que no quiero regalarme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no lo no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Ponle fe a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo? 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 Gracias por ver el video. 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 No importa la fama. Gracias por ver el video. 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 Sobre el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.